Trump rechaza cargos antes de comparecer en Corte de Miami. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hoy es el lunes 12 de junio, noticiero en 90 segundos. A pocas horas de su presentación en una corte de Miami, el expresidente y candidato a la presidencia Donald Trump rechazó los cargos en su contra relacionados con documentos considerados secretos encontrados en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach. Trump dijo que esto solo ha hecho subir sus números en las encuestas. La acusación del Departamento de Justicia alega que Trump se esforzó por obstruir las investigaciones del FBI y de un gran jurado, además de ocultar documentos clasificados. Un tramo elevado de la autopista I-95 se derrumbó el domingo en Filadelfia tras incendiarse un vehículo causando el cierre de la principal autopista que va de norte a sur de la costa este del país. Las autoridades de transporte advirtieron que habrá retrasos y cierres de calles e instaron a los conductores a evitar la zona. Los primeros informes indican que el vehículo podría haber sido un camión cisterna. El empresario George Soros, de 92 años, ha pasado la gestión de su imperio de 25 mil millones de dólares y su legado político a su hijo Alex Soros, de 37 años, según reveló este en una entrevista. Yo soy más político, afirmó Alex Soros, por lo que los medios más conservadores de Estados Unidos han alertado ya de las intenciones de Soros de influir en la política nacional e internacional. Silvio Berlusconi, el magnate multimillonario que fue el primer ministro italiano que más tiempo estuvo en el cargo a pesar de los escándalos por sus fiestas y denuncias de corrupción, falleció este lunes a los 86 años. Berlusconi fue hospitalizado el viernes para recibir tratamiento por una leucemia crónica. A lo largo de los años también había padecido dolencias cardíacas, cáncer de próstata y COVID-19. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com Si necesita un sitio donde todo lo que ofrezca tenga destino seguro, si es nuevo en la ciudad y busca un empleo, alquiler o un auto, si vende, compra o alquila, publique su anuncio en DLAclasificados.com las 24 horas del día, los 7 días a la semana o llame al 305-633-3341. Diario Las Américas, 70 años a su servicio, hecho por hispanos, para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!